¡Aplausos! Son aquellos que hacen palpitar y desentonar el corazón Produciendo una impetud en mí, transformarse y delirar por ti Convenciendo a mi mente que tú eres para mí poder decir He encontrado otra musa que le ha devuelto la ilusión a mi ser Con sólo su mirada que en mi interior se ha mudado a otra piel Quien me comprende y acepta mis estupideces sin encontrarme odioso Ni patético, ella me acepta como soy ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!